Es Flow, y más Flow, y más Flow. Su valioso like, señores, recuerden que los leo a todos. Como ya vieron en el título, Arcángel y Kendo Kaponi, señores. Tenemos un, tengo un live, tengo un live, un en vivo que hizo Arcángel en Instagram, explicando que Kendo Kaponi le llamó desde el celular de su mamá. Así es, señores. Porque pues, la mamá de Arcángel quiere mucho a Kendo Kaponi, lo conoce de Chamaquito. Arcángel se expresó muy bien de Kendo Kaponi. En el video van a ver que menciona que de hecho Kendo Kaponi salió de prisión solo para hacerse millonario. Recordemos que está de la mano el manager exclusivo de Anuel AA, quien se llama Fravian Eli, ahora es manager exclusivo de Kendo Kaponi también, señores. Sin más preámbulos, lo voy a dejar con el video. Para que lo disfruten, people. Cortesía de Alcatón, señores. Ustedes saben que Alcatón está siempre a la vanguardia del género. Siempre enterado de todo lo que sucede. Un saludo para Alcatón. Y vamos allá, señores. Algo con Kendo. Pero acaba de salir una canción con Kendo. Yo soy de P-Fucking-R. Fucking P-E. ¿Cómo es que? P-Fucking-R. P-Fucking-R. Uf. Qué maso. Es más, les digo algo. Yo tuve una conversación con el señor Kendo Kaponi ayer. Aproximadamente de una hora. En verdad, en verdad, en verdad, en verdad, les voy a... Les voy a confesar que fue una conversación muy inteligente. ¿Positiva? Positiva e inteligente. Porque a pesar de todas las diferencias que yo he tenido con José. Él se llama José. Yo lo conozco por su nombre. ¿Se llama ahora? Yo tengo mucho, 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 mucho respeto por ese cabrón. Porque a pesar de todo, todas las cosas que ha pasado en su vida. Está vivo, ¿entiendes? Está cabrón, brother. Sumbando puños. Está vivo y zumbando puños y patas todavía, ¿entiendes? Respect. Papi salió, salió, salió de la cárcel, ¿entiendes? Y se hizo millonario. ¿Entiendes? Cuando las cosas están para ti, las cosas están para ti. Tuve una, 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 una conversación con él. Tenía tiempo que no hablaba con él. Y lo más cabrón fue que el cabrón me llamó del número de mi mamá. Cuando yo veo, el teléfono dice mi madre, que yo tengo mi mamá. Él dice mi madre con todos los corazoncitos del mundo. Pues hay que contestar. Cuando yo vengo y contesto, mira, dímelo. Y yo, ¿quién es? Y después, papi, ¿tú no me conoces? Ay, yo dije, diablo, no puede ser. José. José anda con Carmen Rosa. Mi mamá lo quiere mucho. Mi mamá quiere un montón ese cabrón, de verdad. Él y mi mamá tienen una muy buena relación. Ellos hablan mucho. Él respeta y quiere mucho a mi mamá. Y yo les voy a decir algo a ustedes. El que quiere y respeta a mi mamá, me quiere a mí. Nosotros tenemos que vernos todavía. Muchas cosas que hablar. Tenemos... Tenemos conversaciones viejas. Pero... El que respeta a mi madre... Hay que quererlo sí o sí. Yo tengo... Yo... Hay que respetarlo a él. Yo lo respeto. ¿Entiendes? Códigos. Son códigos de hombres, no de artistas. Ni nada de eso. Pero... El pana respeta a mi madre. ¿Quendo madre lo quiere? Y mi mamá, entiendes, lo respeta a él y lo quiere mucho. Eso que, para que sepan, por ahí bajamos. Ahí lo tienen, señores. La madre de Arcángel quiere y respeta mucho a Kendo Kaponi. De igual manera, Kendo Kaponi... A la madre de Arcángel. Puesto a que Kendo Kaponi y Arcángel han tenido diferencias. Se han tirado mucho. De hecho, por ahí andan unos videos en donde Kendo Kaponi se mete hasta con el hijo de Arcángel. Pero recuerden, señores, que somos seres humanos. Nos equivocamos. Y para que Arcángel se exprese de esa manera de Kendo Kaponi, señores, es porque la cosa está bien. Espero el video les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like. Comenten qué opinan de las palabras de Arcángel, qué opinan de Kendo Kaponi. Comenten, comenten, señores, que estamos activos. Si eres nuevo en ver mis videos, no olvides suscribirte, compartir, dejar tu like, para que estés enterado de todo lo que acontece en el género urbano. No olviden seguirme acá en mi cuenta de Instagram. Me encuentran como Flow y Más Flow. Esto es lo que verán cuando me busquen. Muchas gracias por todo el apoyo, señores. Antes de despedirme, de verdad, quiero darles las gracias por todo el apoyo que me han brindado. Y con esto concluimos el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Gracias por visitar mi canal.